¿Qué no te habrán dicho? Yo quiero llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has llamado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, di que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Dime si hay un capricho que no hayas realizado, dime si hay un espacio perdido en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has llamado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, di que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto que será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. El primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto que será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. El primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto que llamo a ti mujer, el primer tonto que será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón.